Y activistas de todo el mundo marcharon por las calles de Lima exigiendo a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que actualmente se desarrolla. Un acuerdo global que haga frente a lo que consideran la verdadera causa del calentamiento global en el sistema capitalista. La casa activa se convirtió por estos días en punto de concentración de jóvenes de toda América Latina, quienes llegaron a Lima para participar de la cumbre de los pueblos. A través del arte pretenden expresar su posición frente al cambio climático. La realidad que hemos vivido en nuestras comunidades, donde vemos que la crisis cada vez es más grave, donde nosotros nos sentimos interpelados por el mundo que heredamos, el mundo que dejaremos también, no solo para las futuras generaciones, sino la crisis que ya estamos viviendo, porque estos efectos del cambio climático se miran ahora. No solo jóvenes, miles de activistas marcharon por las calles de la capital peruana, exigiendo a la cumbre climática de Naciones Unidas acciones concretas y vinculantes para hacer frente al cambio climático. Los gobiernos no nos están dando la debida importancia. El pueblo está en lo correcto. Estamos luchando simplemente por nuestra comida, nuestra agua. Detener el ecocidio básicamente de lo que están haciendo las grandes transnacionales. La marcha concluyó en Plaza San Martín, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, donde los marchantes, muchos de ellos llegados de comunidades afectadas por el cambio del clima y actividades extractivas, pidieron al gobierno alcance a la COP20 sus propuestas para el próximo acuerdo global. Esperamos que el próximo protocolo llegue a París con este mensaje que cambia el sistema y no el planeta. Recurrir a nuestras fuentes en la pureza de nuestras tierras, en la defensa, en la sabiduría inca, decimos los peruanos, para contrarrestar al capitalismo y en organizarnos. En la jornada de protesta también estuvieron presentes representantes de comunidades indígenas de distintos países, quienes pidieron evitar la depredación de sus recursos naturales. Gracias. Gracias.